¿Por qué tiene chichito? Ustedes de los míos sí van a aplicar estos tipsitos que les voy a dar para que hagan ahorita la semana de receso y puedan, mientras están descansando, puedan ir nutriendo su cuerpo, su pelito y su carita. Así que escuchen muy bien, DJ, porque aquí va una que les sirve para las arrugas. ¡A ver! ¡Ay, ay! ¡Esa que me quiso decir! ¡Es marrugona! Lo primero que vamos a hacer es comprar una penca de sábila que sale muy económico. Con una penca no supera los 3.000, 4.000 pesos. Buenísima. Con una penca van a ser estas tres cosas que le van a servir para todos. Entonces, la primera, cuidar tu cabello con la sábila. Con la sábila lo que podemos hacer es cortarla, la puntica en un pedacito, esa la vamos a abrir por la mitad y la vamos a pasar, hay dos maneras, esta es la primera, la vamos a pasar por todo el cabello, que lo que estaríamos poniendo en el cabello son los cristales de sábila, el aloe vera que llaman, lo que dice la DJ, se la unta. ¿Qué pasa? La sábila tiene muchas vitaminas y minerales, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E, calcio, magnesio, potasio, selenio, zinc y fosfato. ¡Qué barbaridades! Fosfato de monosa, este último lo que hace en el cabellito es que actúa sobre el crecimiento de los tejidos, todo esto es lo que va a ayudar a estimular el cabello y lo hará crecer más rápido y más fuerte. Entonces, una de las posibilidades es pasar, como yo les dije, el pedacito así, lo cortan en cuadrito y lo pasan todos los cristales por el cabello. ¿Y para las arrugas? Ya va, la segunda, pero si usted quiere, ya, calma, yo sé que usted tiene a favor de la parte de gallina. La segunda manera de usar la sábila para el cabellito es usar esos cristales y mezclarlos con miel de abeja, lo que hace eso, yo sé que va a quedar un pegote así, que uno dice, oiga, esto que me lo va a poner el cabello, pero en realidad sí funciona mucho porque tiene muchas propiedades. Y eso también funciona como para la piel, ¿no? La miel con la sábila. También, es que la sábila tiene muchos beneficios para la piel, para el cabello, para desayunar también, ¿no? Ay, me dio hambre. Y lo peor es que sí, la sábila también se come. Segunda, que la de la DJ y la de Mazwell combate las arrugas. La sábila posee propiedades que estimulan la producción de colágeno. Además, contiene muchas propiedades muy buenas para combatir esas arruguitas y eliminar algunas marcas de expresión en los ojos, en los ojos. Sí. Entonces, ponga estos cristales o gel sobre los lugares que tienen las arrugas. Haga un leve masaje de 10 a 15 minutos sobre cada zona, bien sean las patas gallinas. Hay personas que se les marca la arrugada aquí en la boquita. En el arrugado. El masaje es el arrugado. Entonces, hacer el masajito de 10 a 15 minutos y eso va a ayudar a que usted no tenga arruguitas. Miren, esto es una receta muy básica y muy económica porque en el mercado existen muchas cremas que uno dice, yo quiero tenerla, yo quiero tenerla. Y son calas. Y son muy caras. Muy caras, sí. Pero si usted mira realmente los componentes de esas cremas caras, en la gran mayoría dice aloe vera. Entonces, hombre, lo puede hacer en su casa. Y Yachita, dígame si no, esas cremas traen un envase grande y por dentro es una vaina chiquitita. Chiquitita y bien cara sola. Por eso aproveche esta receta, Maswell, porque vea, el Maswell ya está tan arrugado que la gorra no se la pone, sino que la enrosca. Y también, esos ejercitos que estoy dando no solamente funcionan para las mujeres, también funcionan para los hombres. Los hombres no tienen derecho de estar bonitos, de tener vanidad. Cada día somos más bellos. Vea, Yachita, yo le tengo algo que le tiembla arruga de una forma increíble. ¿Qué? Un peladito de 20 años, puro coladino. ¿Qué? No. Bueno, número tres. Le tiembla la cuenta. Le tiembla arruga, hola. La muerte financiera, mi amor. Si ustedes quieren exfoliar el cuerpo, porque ustedes saben que aquí en Bogotá, en cualquier parte de Bogotá, ¿Quiere qué? Recibe uno, contaminación en el cuerpo, humo, todo eso. Aunque ustedes no crean, así nosotros mantengamos con pantalón y la piel esté tapada. ¿Tú con pantalón? Hay que exfoliarla. Bueno, ¿me van a dejar a decir esto o lo van a decir ustedes? Ay, se pudo grabar. A ver. O sea, déjenle hablar, por favor. Calle la jeta. Sí, calle la jeta. Entonces, les decía que eso es lo que ayuda a exfoliar el cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer? Básico. Cuando cogen los cristales de sábila con azúcar o también con miel, se lo frotan por todo el cuerpo mientras están en la ducha. Uno siempre se hace su champusito, su acondicionador. Entonces, mientras usted se está haciendo el champú, que lo está dejando actuar, coge esta receta y se la pone en todo el cuerpo. Estos tres tipsitos siempre lo hago yo. Un domingo, que estoy en mi casa, que estoy relajada. ¿Te exfolias? Entonces, en tres semanas, esta semana que tenemos receso, lo pueden hacer. Claro. Hacen esto en todo el cuerpo, lo dejan de dos a tres minutos, no hay que dejarlo actuar mucho y ustedes me van a decir, ya, ya. Muy buena. Qué piel tan linda. Ustedes, para los que me están viendo por señal de TTT, me ven como un bronceado natural en las piernas. ¿Por qué es? Yo sí hago este secretico. Lo hago más o menos 15 días, me pongo los cristales de sábila. Sí. Cojo una penca y la uso en el cabello, en el rostro y enseguida para el cuerpo. ¿Se alcanza para todo el cuerpo? Todo el cuerpo. Solo 4 mil pesos. Lo que uno necesita es penca, penca al 100 y listo. Eso es divino, gordi. Es divino, de verdad, lo que dice la gordi. Es espectacular. Eso es como un botox natural. Te vas a quedar así, súper templadito y todo y te funciona. Y además ayuda con el acné, gordi. Es divino. Exactamente, también lo usé. Así que si ustedes quieren ponerse bellos esta Semana Santa, solamente compren una penca de sábila y listo. Solo por 4 mil pesos tienen su receta y los tips de yo. Y recuerden que penca y reza es perfecta.